Voy a simular la carrera de Xavi Alonso como manager por 10 temporadas. Iniciaremos en el Bayern Leverkusen y aceptaremos propuestas de otros clubes siempre y cuando hayamos conseguido nuestros objetivos en el club actual. Seguiremos de cerca cada título, cada victoria, cada derrota, incluso fichajes y movimientos financieros que hagamos en dichos clubes. Y la pregunta del millón, ¿será Xavi tan exitoso en los banquillos como le fue en el terreno de juego? Acompáñenme en este emocionante viaje para descubrirlo. Poderosísimo like, suscríbanse y vamos a iniciar. Muy bien, yo creo que aquí inicia esta historia. No tenemos nada, esta pantalla la vamos a tener muy presente durante todo el episodio para ir viendo qué se hizo en cada club. Necesito fichar un par de jugadores, tanto para la extrema derecha como izquierda. Entonces voy a iniciar así. Esto realmente no debería ser realista, valga la redundancia. Vamos, lo importante es conseguir los títulos. Este equipo tiene buen presupuesto y ojo que vamos a tener en cuenta también su salario. Esta es la plantilla de este señor. Vamos a utilizar esta 4-2-3-1 porque la que trae original Xavi en la vida real está funcionando sin lugar a dudas. Pero es que aquí, muchachos, déjenme ver. Está un poco extraña esa alineación. Ahora es que me doy cuenta por qué este Leverkusen le está yendo tan bien. Es que tiene unos jugadorazos. Miren, Bonifaz, jugadores que suenan muchísimo. Hago un paréntesis. La verdad, la verdad, creo que este señor puede ser buen jugador, pero yo creo que sobra en esta plantilla, ¿no? Bueno, al menos en el FC. Voy a jugar esta primera temporada. Voy a hacer los fichajes que quere convenientes. Voy a intentar fichar jugadores que puedan encajar en esta plantilla para no salirnos del realismo demasiado. Sí, vamos a correr un poquitico la línea ética, haciendo, bueno, un poco de corrupción. Pero la intención es ganar la temporada, ganar la liga en el menor tiempo posible. Primer fichaje muy necesario. Sé que está recién llegado, bueno, este PSG, pero como dije, en este vamos a alterar un poco el realismo. Vamos a ficharlo desde la primera temporada porque lo que necesitamos es conseguir la Bundes lo más pronto posible. Ese es el objetivo en cada club cual que lleguemos. Termina el mercado de fichajes. No hice más. Quedó pendiente el fichaje de acá. Este señor ya lo convertí a extremo izquierdo. Aquí tenemos Asensio. Aquí quería traer un jugador importante, que era Jadon Sancho, pero no alcanza el presupuesto y no logré hacer una venta un poco loca que pensaba hacer para poder tener este muchacho. Veamos si en el mercado de enero podemos hacer esa compra porque la necesitamos. Termina la temporada y, por desgracia, no logramos salir del segundo lugar, aunque no es una mala posición, pero tenemos que continuar. Jugamos la final de la Pocal, pero no la ganamos. Ojo, estos títulos sí son necesarios, obviamente, pero solo serán tenidos en cuenta para el palmarés, para la vitrina del señor Chávez. Cuartos de final de la Europa League. Mal. Estamos en campeonato europeo. Estos serán los... Bueno, sé que es difícil que un DT juegue selección y juegue, bueno, su club. Pero en este caso vamos a hacer una pequeña excepción a esa regla y vamos a tomar las riendas de España siempre y cuando llegue a una final. En este caso va muy bien en el grupo C del campeonato europeo o de la Euro. Pues estas son alteraciones del episodio como para darle un poco más de contexto. Como dije, esta pantalla va a ser muy, muy importante una vez terminemos cada temporada. Aquí, como podemos ver, no tenemos ningún título conseguido hasta el momento. El partido más importante fue contra el Mainz, que lo goleamos 5 por 0. Fue en septiembre. Perdimos más importante. Tal vez fue la eliminación de la Europa League a manos del Villarreal, creo yo. Fichaje más grande que hicimos, 46.5 millones. Y esta temporada el señor Xavi generó, para sus cuentas, 3.692.000 euros. Ojo al récord del club. Hubo 52 partidos, 36 ganados, empatados 10 y solo perdió 6. Muy buen número. Ya en el resumen veremos en el promedio y todo este tipo de cosas. Goles a favor 110 y goles en contra 58. Creo que no estuvo nada mal. Vamos a la siguiente temporada. Tenemos que hacer algunos fichajes para mejorar nuestra plantilla y dejar este equipo jugando en Champions, que esa es la idea. Bueno, en este momento ya está jugando Champions. Si lográramos conseguir esa Champions, hombre, pasaríamos con puntaje perfecto a un segundo equipo. Ya veremos. Rápidamente iniciamos esta temporada con un fichaje muy bueno, 56 millones. Ya dije desde el principio que no voy a ser muy realista en los fichajes. Voy a intentar acomodar jugadores, pero no hay realismo 100% en esto. Aunque tampoco voy a cometer locuras exageradas, porque no quiero que te vayas del video. He traído a este señor, sí, Goncalves. Creo que se llama Pedro Goncalves. Tiene muy buen potencial. Tiene 84, 26 años, 56.3 millones para nuestro extremo izquierdo, porque creo que es lo que ayudaría a reforzar nuestra plantilla. Otro fichaje, pero para el mediocampo. Yo creo que el resto de las posiciones están muy bien de jugadores. Creo que este nos ayudaría. Tiene calidad de titular, sin lugar a dudas. Estaba en el Múnich. Este señor es del Leipzig en la vida real. No la tengo muy clara. Lo que sí sé es que acaba de llegar. Creo que tiene potencial, pero recuerden, tiene 27. 27 o 28 años. No tenemos un enfoque a 5 ni a 10 años en este mismo club. Sí, en todo el episodio a 10 años, pero no en el club. Así que este jugador nos viene bastante bien para un par de temporadas. Aquí caímos ante Portugal, 3x2 en cuartos de final. Lo que significa que no vamos a jugar nada. Veremos la Copa del Mundo a ver qué sucede. Muy bien, muchachos. Segunda temporada y logramos el objetivo. Lo que significa que ya tenemos que ir a salvar algún u otro club. A nivel Copa, no nos fue tan bien en este club. Ronda 3 de la Pocal. Pero en Champions la cosa fue bastante buena, digámoslo, entre comillas. Cuartos de final de esta competición. Caímos ante el Madre. Aquí no me había fijado en algo y es que se va llevando, por obvias razones, el conteo total de todo lo que se ha jugado. En este caso, dos temporadas. Como pueden ver, clubes 1, títulos de Liga 1. No hemos conseguido nada más. Aquí sigue siendo el partido más importante, el 5x0 ante el Mainz. Y perdido más importante fue este contra el Benfica ahora. La transferencia más alta que hemos hecho es de 56.3 millones. Y hasta el momento este señor ha generado 7.4 millones de euros para su cuenta bancaria. Partido, bueno, el récord ahora va en 101 partidos. 67 ganados, 18 empatados y 16 perdidos. Coles a favor, 215 y en contra, 113. Este es el resumen de más o menos lo que se consiguió hasta este momento en el Bayern Leverkusen. Ahora veamos qué equipos están interesados en nosotros. A ver, tenemos que el primero es el Bayern Múnich. El Bayern Múnich que suena en la vida real. Sería interesante porque el Bayern Múnich terminó tercero en la Liga. Y, bueno, ya saben, eso es para despedir a cualquier técnico. Podríamos tomar las riendas del Bayern y regresarlo a lo más alto de la Bundesliga. Con este Bayern sí tendríamos que enfocarnos a conseguir Liga y Champions por obligación, teniendo en cuenta la categoría del club. Tenemos también al Borussia Dortmund, pero yo creo que me quedaría con el Bayern, porque sería un poco más interesante. Este equipo, déjenme ver cómo le fue en la Liga, es campeón. Entonces creo que no, este descartémoslo. El Bayern quedó en tercer lugar. Ya saben, el objetivo con ese sería Liga y Champions porque es un equipo con muchísima categoría. Y un tercer lugar, repito, creo que es bastante mal para los bávaros. Vamos a ver qué sucede. Llegamos al Bayern Múnich. La presentación es toda una locura, pero, bueno, yo no sé cómo está este equipo a nivel plantilla. Vamos allá. Este es el Bayern que nos hemos encontrado con Harry Kane como titular, evidentemente. Musiala, este Haubert y Goresca. También está por aquí Sané y el señor Kingsley Coman. Imprescindible, sin lugar a dudas. Creo que con ellos todavía podemos hacer muchas cosas. Davies, este señor también. Por aquí necesitaríamos reforzar esta posición. Creo que este chico está bien. Creo que no necesitamos reforzar. Por ahí tendremos que pensar en el futuro, pero yo creo que el chico va perfectamente bien. Increíble ver esto, ¿no? Que ya tiene casi 40 años, pero Noya desvalorizado totalmente. Se retirará con nosotros. Suplentes tendríamos a este señor, pero a Nagbri creo que lo voy a vender. Este señor también se retira con nosotros. Este se vende y suplente. Por aquí tenemos una juventud interesante, pero que yo creo que para nuestro objetivo se quedarán solo en eso. Juventud de cara al futuro. 68.7 millones. El Bayern Múnich. Por Dios, esto tiene que ser un chiste. Jugadores que salen de este proyecto. Más ventas, más dinero. Tampoco vamos a destruir el club completamente. También tendremos algunos préstamos. Este es un fichaje que conocemos, un jugador mejor que conocemos de sobra. Ya saben que cuando los DTs cambian de equipo, pues se van llevando sus mejores jugadores. Van tratando de ubicarlos en sus nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque evidentemente los conocen bien. Entonces, teníamos varios. Todos los defensas que dejamos en el Eberkusen, pues todos eran fantásticos. Pero me voy a quedar con este señor. Voy a depositar mi confianza en Piero Incapié, que llegue al Bayern Múnich. Este no es tan realista en la vida real, porque no suena. Pero en este episodio sí resulta bastante realista, por las razones que acabo de dar. Hemos dado 72.6 millones por él. Muy bien, Piero. Bienvenido. Vienes de ser campeón de la Liga, pero aquí vas a ser campeón de Liga y Champions. O al menos eso espero. Como sabemos, nuestro portero ya está en declive. Ya está en retirada, supongo yo. Entonces, nuestro nuevo portero es un gigantón. Miren esto. Es un gran, gran jugador. Desde Georgia, creo que es el país de este señor. Ya lo tuvimos por ahí en un reconstruyendo, solo que no recuerdo en cuál exactamente. Pero llega a nuestro club por 59 millones. Teníamos otras opciones, pero creo que este fue el mejor. Incluso teníamos a el señor Dalot, un portugués que ahora mismo no recuerdo su nombre. Pero tenía más o menos 20 millones más de costo. Y solo tenía una unidad más de crecimiento. Entonces, estaban como por la misma edad. Creo que este señor va fantástico. Veremos que funcione. Ya saben que este señor, que es uno de los goleadores máximos de la Bundesliga, evidentemente llama la atención. Nosotros necesitamos un jugador que esté dispuesto a estar en el banquillo, a ser suplente de Harry Kane. Un jugador que entienda perfectamente que Harry Kane es el titular, y que Harry Kane es el 9, y que Harry Kane tiene prioridad evidentemente por su trayectoria. Este muchacho yo creo que tiene toda esa capacidad de entender lo que acabo de explicar. Así que vamos a darle oportunidad. 27 millones. Será el recambio. Obviamente va a tener minutos. Claro que sí. Termina el mercado de fichajes y de esta forma ha quedado nuestro Bayern Múnich. Ojo con Kane, que ya cayó una unidad. Mala seña. Quedamos con Kingsley y por derecha con Leroy Sanet. Musiala en el mediocampo. Goretzka, este Haubert. Esta temporada seguirá con nosotros. Sincapié. Y el japonés, este señor es japonés o coreano. Bueno, donde sea. También este chico. Y Alfonso Davies, sin lugar a dudas. Nuevo portero. Ojo con eso. El recambio perfecto para Harry Kane. De cara al futuro, no tanto. Pero dejar el futuro, tengo a alguien más en mente, pero todavía no. Por aquí también tenemos un chico interesante de cara al futuro. Y otro señor que también con 25 años está perfecto. Buenos recambios. Thomas Müller muere y se hunde en el barco, chicos. Él ya saben que termina su trayectoria aquí. Este señor también termina acá. Hicimos muchos préstamos, de hecho. Pero este señor también se hunde con el barco. Vamos a enero a ver cómo se mueve o cómo se comporta la liga. Mitad de temporada. Y somos víctimas de nuestro propio invento. Miren el Leverkusen cómo va. Nosotros vamos 8 puntos por debajo. En Champions vamos en octavos. Contra el Feyenoord yo creo que podemos pasar. Pero mejoramos un poco en la liga. Pero ese Leverkusen está complicado superarlo, muchachos. Debo querer ir a comprar jugadores allá. Perdimos final en la Pokal. Solo llegamos a semifinales de Champions. Bueno, digo solo. Porque ya saben, este tipo de clubes exigen mínimo ganar la Champions. A ver, hombre. No sé qué tan relevante sea seguir mostrando esto temporada tras temporada. Yo creo que es como mejor dejarlo para el final. En la décima temporada mostrar el récord total. Yo creo que vamos a dejarlo de esa manera. Fichajes, fichajes, fichajes. Un jugadorazo pensando en el futuro. Aunque tiene 25 años. Sí, pero todavía está perfecto para el futuro. Porque no podemos perder de vista la calidad. Y creo que a este Frances le sobra calidad. Creo que no estaba mejor en el equipo indicado. Creo que ahora sí está en el equipo indicado. Unión Berlín, con todo respeto lo digo. Él siente que pertenece más al Bayern Múnich. Y nos va a servir de recambio de manera espléndida. Esta temporada teníamos Copa del Mundo. Y en octavos de final España fue eliminada 3 por 1 por Rumanía. Bueno, ya sabemos que a nivel selecciones suelen salir sorpresas. Siete puntos por encima, mitad de temporada, está el Borussia Dortmund en la Liga. Por Champions seguimos vivos en octavos, pero nos encontramos un City peligroso. Chicos, esto está muy, muy complejo. Tercer lugar en la Liga. Bueno, campeones de la Pokal. Semifinales en Champions no nos fue tan mal. Pero estamos lejos del objetivo de este equipo. Esto parece no ser lo más inteligente, pero con Hurricane no ganamos. No logramos ganar la Liga. Ya está comprobado. Pierde media. Bueno, en esta se mantuvo, en la temporada anterior se mantuvo, pero sí está avanzando en edad. Y están dando mucho dinero por él. Acaban de dar una cantidad exagerada. Obviamente exagerada. Y entre otras no me había fijado que era el Tottenham. Bueno, no importa. Regresa a Inglaterra, regresa al Tottenham. Ha sido una muy buena venta. Es increíble lo que dieron por él, muchachos. Es completamente absurdo. 255 millones. Esto nos permite tener un fichaje top para esa posición, evidentemente. Y hay muchas opciones, pero creo que la que medio podría llegar a ser realista es esta. Porque inclusive podríamos decir que la de Kylian también podría ser realista, porque eso no para el Bayern. Pero yo me voy a quedar con este señor. Siento que tiene más ganas de conquistar el mundo debido a que no está tan arriba en la cima. Creo que aquí lo podría hacer bastante bien. Víctor Simen, buen potencial, ya tiene 90 de media. Valió muchísimo menos de lo que sacamos por Harry Kane. Lo cual me parece un muy buen movimiento, al menos en lo financiero. Ojito con esto, por Dios. Seguimos con estos benditos bugs de este juego. Seguro no tienen ni idea de quién es este sujeto. Pero en serio lo conocemos todos, todos. Les doy una pista. Era del Barça. Tenía un futuro maravilloso, pero lentamente se está desvaneciendo. Pero le podemos dar una oportunidad. Rápidamente, rápidamente. Sí, ya sé que ya se van a dar cuenta de quién se trata, pero hombre, es increíble que no tenga el rostro. Un central de cara al futuro. Bueno, tiene 27 años, pero creo que va perfecto. Jean-Claude Thibaut, increíble. Es increíble el rostro que tiene Jean-Claude Thibaut, por Dios santo. ¿Será un bug o será que en serio FC24 nos toma del pelo? 85 de media. Va a ser sustituto. Creo que es una muy buena decisión, porque no tenemos muchos centrales potentes como recambio. Así vamos a iniciar. Creo que no les mostré cuando terminamos con el Leverkusen, cómo quedó la plantilla. ¿Qué plantilla dejamos? Bueno, pero no importa. Lo haremos en este. Ahí vamos. La novedad sería Ozymen. Y por aquí en la defensa, déjenme ver, Thibaut. Que no sé qué lugar. Vamos a poner a Thibaut. Déjenme ver. Creo que lo vamos a poner por aquí. Perfecto. Ahí. De esa manera vamos a dejar la plantilla. Thibaut, muy potente. Este señor está molestado para iniciar la liga, pero no importa. Así vamos a afrontar esta liga, a ver si somos capaces de ganarla. Mitad de temporada. Vamos bien. Cuatro puntos por encima del Borussia. Se está consiguiendo el objetivo. Y por Champions, yo creo que podríamos pasar a cuartos. Lo logramos. Muy bien, campeones, pero muy triste. 72 puntos nada más. Un equipo como este es para sacar al menos 90. No importa. Terminamos perdiendo la Pokal. Conseguimos Supercopa de Alemania. Eso no está nada mal. De hecho, está muy bien. Esto tiene que ser un chiste. El Rennes se llevó, o bueno, no se eliminó. Yo creí que íbamos a pasar, por Dios santo. Quiero pedir una disculpa nada más, porque sí se puede ver lo que se hace temporada tras temporada, solo que no tan exhaustivamente como lo podemos ver aquí. Pero aquí podemos ver que la siguiente sería la temporada 28-29, pero en la 27-28. Objetivos de la temporada, ganar el título de la Liga. Eso lo conseguimos. Objetivo de la temporada alcanzado. No. Champions, octavos. En la Pokal final, Bundesliga ganador y Supercopa final. También la ganamos. Bueno, sí se puede ver, pero como que dejémoslo para el final. Es un poco confuso. La selección española definitivamente en este episodio es un asco total. Bueno, le ha ido terrible. Es lo que trato de decir. Mire, aquí volvieron a ser eliminados en cuartos de final, esta ocasión, por la naranja mecánica. Chicos, tenemos, bueno, no tenemos más bien novedades, solo préstamos. Vamos a jugar este señor increíble que queda, tiene, no se ha retirado 38 y no se ha ido. Por Dios, ya no te necesitamos más. Ahora, la persona que va a estar a cargo de esta posición, de ayudarle a nuestro mundial, es este señor. Veamos a ver si podemos conseguir esa Champions. Ese es el objetivo. Este señor creo que lo voy a poner aquí más bien así. Chicos, veamos qué sucede. Siempre me detengo en enero. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero saber cómo va el club y también porque quiero saber si ganamos el premio al DT del año. Que tal vez sería como el balón de oro para el manager. Esa es la idea. Aquí, como pueden ver, vamos perfectos en liga. Y por Champions también vamos muy bien. De hecho, como pasamos en fase de grupos, puntaje casi perfecto. Termina la temporada y tenemos una segunda liga. Muy bien. Tenemos Supercopa, ronda 3 de la Pokal. Y conseguimos el objetivo, la Champions. ¿Cuántas temporadas fueron necesarias? ¿Cuatro o cinco o tres? No lo recuerdo. Lo que sí sé es que no fue tan fácil como pensábamos. Es hora de buscar empleo. A ver, ¿cuáles son las vacantes disponibles por nuestro estatus? Evidentemente, no podemos ir a tomar un equipo de segunda división o que esté muy abajo en la tabla. Ya saben, tenemos que buscar estos. Miren, aquí tenemos, este ya lo descartamos totalmente. El Inter, el Inter. El Inter sería interesante. O la Juve. También tenemos al Milan. ¿Cuál escogerían ustedes? Déjenlo en comentarios. Voy a mirar cómo les fue en la liga a estos tres. Y que peor le haya ido, tomamos esa. Me imagino que la tienen clara. Tenemos que ir a salvar al Inter de una u otra forma. La Juventus es campeona. Milan, pues no es campeón, pero está mejor posicionado. Y el Inter es un equipo que no puede estar en esa posición. Lo sabemos de sola. Vamos por él. Ay, Dios, chicos. No sé cómo vamos a encontrar este equipo. Lo que sí sé es que vamos a salvar a este Inter. Este es el Inter que hemos encontrado. Ya traté de organizar para continuar nuestro proyecto. Bueno, como lo venimos trayendo con esta 4-1-4-1. Más o menos es parecido al que teníamos antes. Solo que a estos señores los vamos a convertir a extremos izquierdos porque crecen más. Y me parece que se desenvuelven mejor. Este señor todavía está joven. 27 años. Creo que tiene oportunidad. 24. Está demasiado joven. Este señor todavía no sirve de 9. Tiene muchísima calidad, evidentemente, pero tiene 31 años. Hay que ir pensando en alguien más. Este también aquí pensando, perdón, en alguien más. Este está joven. 25. Y Koku también está joven. Para el mediocampo que tenemos a este señor Fazzini. 26 años. Oros. 27. Perfecto. Leimer 32. Yo creo que lo venderíamos junto con Silva, que es gran jugador, pero ya tiene 34. Hay que sacar dinero. No sé cómo están las finanzas de este club. Para esta posición sí creo que vamos a necesitar a alguien y vamos a tratar de traer un jugador de cara al futuro, pero ya crecidito. Aquí también estamos medianamente bien, pero sí tenemos que hacer. Bueno, este Bianco ya veremos. Ya veremos si hacemos un fichaje mejor de nuestros jugadores conocidos. Bastoni, sin lugar a dudas, continuará. Aquí sí necesitamos un jugador más top porque no tenemos a nadie. A Ulisse lo vamos a sustituir con este señor. Perfecto. Antonio, ¿con quién vamos? Creo que este señor sí nos sirve perfectamente en ambas posiciones, creo yo. Portero Ederson, ¿qué edad tiene? 35. Yo creo que nos sirve un par de temporadas, pero sí hay que ir pensando en alguien más. Por aquí, este chico, ¿qué edad tiene? 24. Perfecto para que le ayude a este. Ay, tenemos derecho. Tenemos a Washington y también tenemos a este Ribeiro. A veremos con cuál nos quedamos. Este Agoume no tiene sitio en esta plantilla. Está joven. Podríamos sacar buen dinero. Este chico, sí. Este Stash, por la edad, lo venderíamos. En fin, chicos. Skriniar, lo venderíamos sin lugar a dudas. ¿Por qué está aquí? No es que es del PSG. Bueno, veamos qué fichajes hago y veamos cómo empezamos esto. Vaya, aquí sí tenemos un presupuesto interesante. Empiezan a rodar cabezas. Ya saben que nos encanta ver cómo ruedan estas cabezas. Aunque es un gran jugador, yo creo que ya es momento de renovar esa posición. Repito, ¿por qué no está en el PSG? Porque FC está loco. Otra cabeza que se va y que muchos dirían, oye, ¿cómo vas a vender a Bernardo? No, es que ya tiene treinta y tantos años. Además, 54.4 millones todavía por él. Creo que es fantástico. Maravilloso. Chicos, creo que al final no mostré la plantilla anterior cómo quedó. Bueno, yo sé que la estábamos mirando repetidamente, pero pues ahí les doy una ojeada. Teníamos que revisar qué equipo dejábamos. Dejamos un equipo gigantesco. Y miren lo que hicimos. ¿Cómo estará la del Leverkusen? Miren, todavía tienen a Bonifaz, a Weirz. A Weirz, perdón. Tela. Vea, ya no tienen ahí al extremo derecho. Con Calves continúa. Grimaldo también. Koundé. Ahora tienen a Koundé y a Christensen. Frimpon continúa. Milley, o Milley, debe ser. Y en Bamba. Y el portero todavía sigue. Más cabezas que ruedan, pero eso es mucho dinero el que estamos acumulando. Vamos a poder volvernos locos. Yo creo que con este equipo, oiga, no pusimos las reglas. No, yo creo que con este presupuesto pongámonos lo mismo. Liga y Champions. Un equipo como este sí es de Champions, pero yo no creo que exijan una Champions como tal en tan poco tiempo. Tenemos tal vez cuatro temporadas, pero aquí no lo vamos a poner. Sí, la Liga sí, sin lugar a dudas, y Champions. Más ventas. Más ventas. Mucho dinero estamos acumulando. Este señor también se ha ido por 22.3 millones. Préstamos y ventas exorbitantes. Nunca venderíamos expósito en un modo carrera, por el potencial que tiene, pero es que estamos sobrados de dinero. Otra ventota, una venta gigante. No fue tan buena, pero 78 millones. Yo creo que vamos reuniendo alrededor de 500 millones de euros. Y dirán, ¿por qué vendes a Conrad Leimer si lo conoces, si sabes su rendimiento, lo conoces muy bien? ¿Por qué lo dejas ir? Porque tiene 32 años. Fichajazo. Tendríamos o teníamos muchas opciones, pero al final decidí venirme por un jugador que tal vez nuestro protagonista, este señor, no lo conoce del todo, pero que le ha llamado la atención bastante bien. ¿Por qué? Porque estaba en él, primero que todo porque es argentino y creo que podría tener una muy buena adaptación a este club. Y segundo, porque viene del Atlético de Madrid y tal vez nuestro entrenador tiene muy buenos ojeadores en la Liga Española. Tiene 28 años, bastante media, 88. Podríamos haber traído jugadores tal vez como Jude Bellingham. Incluso por ahí también estaba el Diablito, pero es que el Diablito, bueno, tenía 83 de media. Este señor muy seguramente llegará a ser titular, claro que sí. Sí, creí que iba a fichar a alguien que estuviera por debajo de Olmo para que fuera suplente, pero no, va a tocar ponerlo de titular. Llega un viejo conocido de Xavi Alonso. Este señor que lo conoció, trabajó con él por cuatro temporadas en el Bayern Múnich. Llega nuestro invitado, confía plenamente en él. Ahora estaba en Milán, increíble. Confía perfectamente en él, tiene mucha confianza en este muchacho y es posible que sea un muy buen fichaje. Al menos eso espero porque valió muchísimo. Muy costoso. Procedente de los Países Bajos, aunque ahorita mismo estaba en el Leipzig. Llega este señor por 63 millones, valoración interesante, 28 años. Quise traerme a Piero Incapié. Ya saben que lo conocemos bastante bien, trabajamos con él un par de temporadas. Es fantástico. De hecho, más temporadas, como seis temporadas trabajamos con él. No, como cuatro. Pero, por desgracia, no fue posible. No está el Bayern Múnich dispuesto a prescindir de los servicios de Piero. Así que, pues, vamos a ver cómo nos va con este señor. Termina el mercado y así ha quedado este Inter. Que ha quedado con Antonio Nusa, Martínez y Olís como tridente. Almada en el medio campo, junto con Miretti y Koch. Por aquí tenemos a Bastoni, tenemos a este señor nuevo y otro fichajazo. Di Marco y Ederson. Por aquí también quedamos con los suplentes, que pueden ver, son fantásticos, maravillosos. Ahora veamos qué sucede en esta primera temporada. Vaya, está funcionando muy bien este proyecto, aunque no tanto. Atalanta va igual de puntos con nosotros. Sabíamos que no estábamos en Champions, pero aquí no vamos tan mal. Proyecto maravilloso porque funcionó. Perdimos esta final contra el Émpoli. Interesante. El Mainz nos eliminó en cuartos de final de la Europa League. Hay Copa del Mundo y España está clasificando. Tenemos semifinales superadas por España. Aquí, como pueden ver, tercer lugar para Bélgica y Noruega. Ojo, hago un pequeño paréntesis aquí. Voy a hacer un episodio con Noruega que sé que les va a gustar. Vamos a ver cuántas temporadas son necesarias, cuántos años más bien son necesarios para conseguir la Copa del Mundo con Noruega. Me dejan en los comentarios si les gusta la idea. Aquí tendríamos una final contra Francia. Interesante. Esta es la selección española que va a dirigir nuestro invitado. Esto, pues, muchos dirán, oye, no puede pasar esto. ¿Cómo vas a tener el entrenador de un club? Y luego vas a dirigir también una selección. Aquí podemos hacer cosas. Y seguramente es importante para nuestro invitado ganar la Copa del Mundo de su país. Claro que sí. Tiene que ser todo una hazaña. Miren a Grimaldo. Dijimos a este señor ahí, Valle. Sí, creo que le voy a dar aquí. Miramos el partido. A ver qué tal va. Ambiente maravilloso. Hay una finalísima de Copa del Mundo. Imagínense esto en el palmarés de Xavi Alonso, que muy seguramente, tal vez en el futuro, en ningún momento podría llegar a ser DT de la selección española. Yo creo que es posible. Es bastante posible. Ya veremos. Ya veremos. Finalísima contra. Aquí. Ok. Perfecto ahí. Y no voy a jugar. Simplemente voy a dejar que esto se simule. Voy a mirar desde aquí como todo un DT, porque esa es la función de nuestro, bueno, nuestra función en este episodio. Ojo. Uy, miren qué buena jugada. Y ahora será que definen o no. Ay, qué bien. Ay, aquí parece que solucionaron una transición que solía pasar cuando simulábamos un partido y hacían un gol. No sé si la recuerdan. Aquí parece que en esta tengo ya la actualización 9 del FC. Y parece que la solucionaron. Muy bien. Miren qué buena jugada en colectivo del equipo español. Un equipo dirigido por Xavi Hernández. Perdón, Xavi Alonso. Perdón, Xavi. Ojito. Opa. Por poco se salvan los galos. Muy bien, Ansu. Uy, miren qué bonita jugada. Ay, podría ser el segundo. Se salvan. Porterazo. Ojo que podría llegar el empate. Salvada. Muy buena volada de nuestro portero. Regatea, regatea. Podría llegar el segundo de España. Podría llegar. Este señor lo hizo todo. Pero al final lo arruinó. Spain recupera Francia. Minuto 93. Ojo que ya el señor árbitro ha dicho que esto terminó. Y España es la feliz campeona del mundo. Un título que le añadiremos al palmarés del señor Xavi Alonso. Lo hicieron fantástico. Gol de Gabi. Gabi pasará la historia por ser el autor de este tanto. El tanto que le dio la tercera copa del mundo, en este caso, a España. Esta temporada las cosas iban bastante, bastante mal en la liga. Y en Champions estamos en octavos. Bueno, logramos recuperarnos bastante en la liga y subimos al tercer lugar. Aunque va mal teniendo en cuenta que estamos contratados para ser campeones. Tenemos Supercopa de Italia, o esta EA Sports FC. Y caímos en la Copa de Italia en octavos. También fuimos eliminados en los octavos de la Champions. Pensando ya en la edad de Lautaro Martínez. Creo que es tiempo de ir buscando un delantero top. Y por estos tiempos, o por estas épocas o fechas. Este señor está gigantesco. Por ahí está Kylian y también Haaland. Pero yo no creo que esos jugadores lleguen a un club como este. No sé. No lo creo. Pero este Matistel, creo que sí. 115 millones, hartísimo dinero. No vamos a vender a Lautaro. Yo creo que Lautaro se retira en este club. Pero yo creo que ya no va a ser titular. O al menos, bueno, no sé. No sé, pero este muchacho tiene 26 años. 88 de media. Creo que está perfecto para afrontar, bueno, las temporadas que nos quedan. Y tratar de conseguir esa Champions de una u otra forma. Tercer lugar de la Liga a mitad de temporada. Y en Champions aún estamos vivos. Recuperamos la Liga. Muy bien. Somos campeones de la Copa. Y en Champions nuestro, bueno, un equipo que conocemos muy bien, nos eliminó. Lateral izquierdo para iniciar esta temporada. Lateral es de Milos Kerkes. 50 millones. Tiene 28 años. Porque nuestro... Wow. Una mala negociación. Nuestro lateral izquierdo está perdiendo edad. Como vamos en la temporada, vamos perfectos. Bueno, no tanto. La Roma va ahí pegadito. Y seguimos en Champions, octavos de final. Nuestro Ederson ha perdido mucha media. Y por eso hemos tenido que buscar un portero. Este Bart Berbruggen. 51.7 millones. Tiene 85 de media realmente. Buena compra. No, no tan buena. Y tiene 30 años. Nuestro Ederson será titular y se retirará aquí. Muy seguramente. No puedo creer que terminemos de esta forma. Ay, chicos. No alcanzamos a terminar la temporada. Nos despidieron. Qué loco. Y en todos lados lo habíamos hecho bien. Pero aquí lo veníamos haciendo bien. No entiendo. Conseguimos ligas. Ahora el Leche. A ver qué hay por aquí. Sería bueno probar el Toulouse. Monche Glashbach. No, yo creo que sería bueno Inglaterra. Déjenme ver Southampton. El Borlein. El Hulam. El Liverpool. El Liverpool. Me interesa Chelsea también que está mal el Hertha Berlín. Everton, Chelsea, Liverpool. Yo creo que aceptemos el Liverpool. Ay, no puede ser, chicos. Bueno, tenemos un muy buen equipo. No sé cómo iría el Liverpool. Pero igual vamos a finalizar, chicos. Yo creo que hasta aquí ha llegado este episodio. Llega Xavi Hernández. Perdón, Alonso. Porque siempre tengo Hernández en la mente. Al Liverpool. Aquí terminaría su carrera porque nos han despedido del Inter. Este es el Liverpool que hemos encontrado con unos jugadores. Bueno, este Ferguson queda. Tiene 28 años. Está muy bien. Y Xavi, yo creo que sería la estrella de este club porque está muy mal. Miren, jugadores. Sí, este está joven. Pero quiero que vean a Martinelli. También otra estrella. Nelson está supremamente ya deteriorado. Pero está mejor este señor. Mire, Martínez. Que no sé este Martínez cuál será. Pero está bien. Miren, Luchito Díaz con 74. Este Nelson. Fue en la defensa. Tendríamos que hacer muchas modificaciones. Aquí un lateral izquierdo y un derecho. No, el derecho está bien. Y un buen portero porque Allison tiene 74 de media. Miren, es un club bastante mal. Este club sí habría trabajo por hacer. Pero por desgracia, muchachos, ya esta es la décima temporada. Déjenme ver cómo termina esto. ¡Wow! Al menos en 36 fechas jugadas. Estamos a punto. Bueno, estamos a dos fechas de terminar la liga. Y miren cómo está este Liverpool. Está en el lugar número 12. Este fichaje hubiera sido muy realista al principio. Pero miren, está terrible. Está terrible porque están en la posición número 12 de la tabla. Está de media tabla para abajo. Increíble. ¿Cómo le estaba yendo de mal a este? Y no nos fijamos nunca en el Liverpool. Bajamos una casilla más. Lugar número 13. Este Liverpool sí necesitaba ayuda, muchachos. Caímos aquí en la repetición. Bueno, ronda 3, repetición mejor de la FA Cup. Cuarta ronda de la Carabao. Y nos fue terrible en Champions. El Inter tampoco le fue tan bien en Champions. Llegó a cuartos de final. El Inter perdió la liga. Yo creo que en el momento que nos echaron. Bueno, nos venimos con esa espinita. Por eso perdieron, por habernos despedido. A ver, yo creo que aquí podemos hacer el resumen de todo lo que se hizo en estas 10 temporadas. Iniciamos en la 23-24 en la Pocal. Llegamos a la final en la Bundesliga. Bueno, conseguimos, ganamos la liga. No, no ganamos la liga. En la primera creo que no la ganamos. Esto no lo entiendo muy bien. Europa League, cuartos de final. Y premios de DT. Obtuvimos 4 en esa temporada. En la 24-25. Objetivo de la temporada alcanzado. Sí. Ojo que sí lo alcanzamos. Ganar la Copa. Grand Champions. Llegamos a cuartos de final. La Pocal ronda 3. Y en la Bundesliga la ganamos. Solo tuvimos un premio del mejor DT en toda la temporada. 25-26. Seguíamos en el Leverkusen. No conseguimos el objetivo de la temporada. Champions no hubo nada. Pocal no hubo nada. Bundesliga tampoco. Y Supercopa final. Pero no se consiguió. Ya con el Bayern Múnich. No conseguimos ninguno de los objetivos. Llegamos a la final de la Pocal. Champions en semifinales. Premio de DT del mes. Conseguimos dos. Y DT del año, ninguno. En la 26-27. Seguimos en el Bayern. No conseguimos el objetivo de la temporada. Copa nacional alcanzado. Sí. Champions en semifinales. Pocal ganador. Bundesliga no la conseguimos. Y premio del DT del mes. Uno solo. 27-28. Champions llegamos a octavos. Pocal a la final. Bundesliga la ganamos. Y la Supercopa llegamos solo a la final. Y en la 28-29. Tenemos que por Champions fuimos ganadores. Muy bien. Por la Pocal en tercer lugar. O tercera ronda más bien. Bundesliga ganador. Y final de Supercopa. Pero no la ganamos. 29-30. Seguimos en el Bayern Múnich. No conseguimos nada en Champions. Tampoco en Pokal. Bundesliga tampoco. No hicimos absolutamente nada. La Supercopa solo la final. Y en el Inter. Bueno, aquí no entiendo por qué no cambia. Bueno, me embolato un poco. Llegamos al Inter. Y aquí cómo nos fue. Copa de Italia llegamos a la final. Europa League. Llegamos a cuartos de final. Premio de DT del mes. Dos conseguidos. Y DT del año ninguno. 30-31. Aquí ya estábamos, bueno, controlando todo este equipo. En Champions llegamos a octavos. En Copa de Italia también. En Serie A no conseguimos la liga. Y en la Supercopa sí fuimos ganadores. 31-32. Inter. Objetivos alcanzados. Sí. Copa Nacional. Sí. Progreso en la Champions. Octavos. Copa de Italia ganador. Serie A. Team ganador. Y premio de DT del mes. Dos. 32-33. A ver. Serie A. Team. Liga. Y la Supercopa ganador de la EFC Super Cup. Y por último aquí en este Liverpool. Partidos jugados dos. Ganados cero. Empatados dos. Perdidos cero. Tres goles a favor y tres en contra. Qué locura. Este ya sería como el resumen global. De todo un poco cansón esta cosa. Pero hay que mirarla. Clubes. Pasamos por cuatro clubes. Títulos de liga conseguimos cinco. No estuvo tan mal. Partidos locales ganados dos. Partidos continentales ganados uno. No entiendo esto muy bien. Partido ganado más importante sigue siendo el del Mainz. Y el perdido más importante. El contra el Benfica en 2024. El precio récord de transferencia sigue siendo el de 154 millones. Que ahora mismo no recuerdo quién fue. Y los ingresos totales de este señor. Las ganancias netas fueron de 58 millones 665 mil euros. Ojito al récord de partidos. O del club. Partidos se jugaron 526. Se ganaron 343. Y se empataron 105. Perdimos 78. ¿Coles a favor? 1125. Y en contra 585. Hasta aquí llega este episodio. Es un episodio nuevo en el canal. O sea, nunca había hecho esto de esta manera. Yo espero que les haya gustado. Y si quieren ver otro igual. Me dejan por favor un DT en el cajón de comentarios. También la pregunta final. La pregunta para terminar esto. ¿Creen ustedes que Xavi Alonso se llegue a convertir en uno de los mejores o en el mejor DT del mundo en los próximos 10 años? Digamos que ha empezado bien. Está empezando bastante bien. Pero le queda mucho camino por recorrer. Eso creo yo. Pero déjenme lo que ustedes piensen con respecto a esto. Chicos, sin más me despido. Poderoso like. Suscríbanse. Adiós.